feliz lunes feliz arranque de semana en este vídeo les quiero poner en el radar un movimiento que si lo ven puede ser una nueva oportunidad de compra es un momento que hemos visto anteriormente desde que bitcoin inició este rally alcista ha sido un buen punto ha sido una buena oportunidad para seguir acumulando bitcoin veremos el gráfico semanal el cierre de la vela semanal gráfico diario gráfico de más corto plazo y ahora mismo el soporte que bitcoin tiene que mantener en caso de romper ese soporte finalmente podríamos ver que bitcoin cierre ese hueco que todavía tiene abierto que todavía no ha cerrado en el gráfico de futuros de la cm con lo que esto es lo que veremos en el vídeo y también para el final del vídeo haré el análisis de una moneda que se llama harmony one un suscriptor me la ha estado pidiendo ya hace bastante tiempo pido disculpas por no haberlo hecho antes pero en este vídeo al final del vídeo aprovecharé para hacer ese análisis para aquellos que les interese esta moneda así que bueno gente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy no me enrollo más vamos allá bueno vamos a empezar por mi entrada ustedes ven que ya la he cerrado en el vídeo del jueves creo que fue les comenté estamos por estas zonas altas y les comenté que si empezaba a ver debilidad del precio debilidad de bitcoin en esta zona de aquí me iba a plantear cerrarla y bueno he visto que bitcoin no era capaz de romper esa zona de resistencia ahora le echaremos un vistazo de todos modos qué zona era esta he visto que al final no era capaz de romper y hemos visto el retroceso con lo que por eso he decidido cerrar la operación y ahora seré paciente para buscar una nueva oportunidad y gente si todavía no usan bing x link en los comentarios y en la descripción del vídeo plataforma muy sencilla de usar no necesitan KYC bueno vamos a empezar por el gráfico semanal mirar el gráfico semanal la vela semanal que cerró el día de ayer finalmente cerró por debajo de este 0.50 había sido importante que la vela semanal hubiera vuelto a cerrar por encima de este 0.50 de los retrocesos del fijo aproximadamente la zona de los 42 mil dólares ha cerrado por debajo de ella y ahora mismo pues esta vela semanal obviamente naciendo abriendo por debajo de esa zona de los 42 con lo que hasta que bitcoin no vuelva a ganar estos 42 no podremos pensar que bitcoin va a continuar con un movimiento al alza y si finalmente aquí en esta zona y este es el nivel de soporte importante tanto a nivel semanal como a nivel diario la zona de los 40 mil dólares donde esta vela cierra esta abre la semana pasada vino a testear ese es el soporte que bitcoin tiene que seguir manteniendo rompimiento de esa zona de los 40 rompimiento de este nivel de soporte podremos ver a bitcoin por lo menos yendo a testear la zona de los 38 mil dólares 38 mil 500 dólares que finalmente que finalmente cierre ese hueco que tenemos en la cm ahora le echaremos un vistazo ahora viendo el gráfico diario pues mirad es el mismo nivel de soporte lo ven esa zona que les acabo de mostrar a nivel semanal aquí a nivel diario es este nivel de soporte rompimiento de este nivel finalmente podremos ver que bitcoin cierre termine por cerrar este hueco yo prefiero que lo cierre antes y no que desde aquí empiece con un nuevo movimiento al alza y nos deje otro hueco más abierto que lo cierre antes de continuar con su movimiento al alza con lo que rompimiento de estos niveles aquí en la cm estamos hablando en la zona los 40 mil 500 dólares y aquí en estos gráficos estamos hablando aproximadamente de la zona de los 40 40 mil 300 dólares rompimiento de este nivel de soporte podríamos ver a bitcoin cerrando ese hueco y aquí en este gráfico testeando la zona de los 38 mil dólares aproximadamente con respecto a las medias medias media de 21 también lo he comentado en vídeos anteriores mientras bitcoin se mantuviera por encima de esta medida de 21 podríamos tener o seguir teniendo esa perspectiva alcista en el corto plazo aquí mirar como ya ha roto la media incluso esta esta vela diaria si cierra tal cual si cierra tal cual sería la primera vela diaria de cuerpo completo cerrando por por debajo de la media y hace bastante tiempo hace bastantes días desde que volvió a ganar esta media de las últimas 100 de 21 sesiones en esta zona de aquí mirar y empezó este impulso alcista no teníamos una vela diaria de cuerpo completo cerrando por debajo de esta media prácticamente desde el 16 de octubre con lo que obviamente no es una señal positiva vela semanal cerrando por debajo del 0 50 de los retrocesos del fibo como lo hemos visto en esta zona de aquí vela diaria de cuerpo completo cerrando por debajo de esta media y si finalmente bitcoin rompe estos 40 pues eso va a ser una señal de que podríamos ver la continuación de este movimiento a la baja y por lo menos venir a testear esta media de las últimas 50 sesiones esta zona de soporte esa zona de los 38 mil dólares y viéndolo en un marco temporal más pequeño pues mirar cómo bitcoin aquí en este movimiento marcando una especie de triángulo descendente que es lo contrario de un triángulo ascendente como lo vimos en esta zona de aquí ustedes se acuerdan también cuando estuvimos en esta zona de aquí que lo comentaba que bitcoin estaba marcando un triángulo ascendente es un triángulo con indicaciones alcistas finalmente mirar cómo empieza a romper la parte alta del triángulo y confirma el impulso alcista y aquí tenemos lo contrario un triángulo descendente es un triángulo es una figura con perspectivas indicaciones bajistas con lo que finalmente el rompimiento de esta zona confirmaría este triángulo descendente y finalmente podríamos ver la continuación del movimiento a la baja en bitcoin vale pero todo va a depender vuelvo y lo repito todo va a depender de que bitcoin finalmente finalmente termine por romper la zona de los 40 mil dólares ahora si vemos este rompimiento y vemos la continuación del movimiento a la baja cuál podría ser un punto ideal para empezar a acumular una vez más pues el r6 atentos al r6 si el r6 finalmente se sobrevende viene una zona de sobreventa esa va a ser una oportunidad para seguir acumulando y para acumular porque que ha hecho el r6 anteriormente cuando bitcoin ha venido a esa zona de sobreventa mirar la última vez que tuvimos aquí en la caída de bitcoin en esta caída que marcó este mínimo mirar como el r6 a nivel diario se sobrevende e incluso mirar en este movimiento de aquí tenemos una divergencia una divergencia positiva ustedes lo ven como este mínimo es descendente con respecto al anterior mientras que aquí mirar como ya era ascendente una divergencia positiva r6 a nivel diario sobrevendido y a partir de ahí movimiento al alza voy a quitar las medias un momento mirar aquí en este movimiento una vez más después de desde el 9 de noviembre del 2022 hasta el hasta marzo el 10 de marzo aproximadamente no habíamos visto el r6 y en esta zona sobrevenderse pasaron unos cuantos meses y una vez el r6 se sobrevende en este en esta caída de aquí lo ven mirar como pico en a partir de ahí vuelve a rebotar con lo que nueva oportunidad para acumular bitcoin luego después por aquí en esta zona el r6 desde marzo a agosto unos cuantos meses después volvemos a ver el r6 y sobrevendido usted ven que en toda esta zona de aquí a pesar de que tuvimos movimientos a la baja no se sobrevendió pero una vez se sobrevende mirar aquí como también fue una oportunidad y esto también lo comenté en un vídeo cuando estamos por esta zona de por aquí que si ustedes veían o veíamos una vez más al r6 en zona de sobreventa iba a ser una oportunidad para acumular y mirar cómo lo fue en este punto e incluso aquí una vez más mirar cómo vemos una divergencia ustedes ven cómo este mínimo es descendente con respecto al anterior y mirar aquí en el r6 ya veíamos una gran divergencia punto ideal punto interesante para acumular con lo que si vemos un nuevo o una vez más vemos al r6 en zona de sobreventa sobrevendiéndose pues desde agosto a diciembre enero han pasado y habrían pasado unos cuantos meses que no vemos que no vemos al r6 sobrevendido como lo vimos entre estos periodos que he comentado anteriormente ahí podría ser una vez más una nueva oportunidad para acumular bitcoin bueno esto con respecto a bitcoin ahora vamos con la moneda que me han pedido harmony one contra usb t gráfico de vainas mirar esta moneda ha tenido un rebote interesante sin embargo no está teniendo los movimientos que ha tenido otras altcoins que ha tenido bitcoin que ha tenido solana cardano incluso la verdad que esta moneda todavía todavía no podemos decir que ya ha cambiado la el movimiento bajista la tendencia bajista a un nuevo movimiento al alza aquí el digamos el soporte importante son estos mínimos anteriores estamos hablando de la zona de los 0.0089 aproximadamente está la zona de soporte que esta moneda tiene que seguir manteniendo como soporte rompimiento estos niveles pues podríamos ver o seguir viendo la continuación del movimiento a la baja para esta moneda este es el soporte muy probablemente podría ser el mínimo de esta caída e incluso testeos a este nivel podrían ser niveles interesantes para acumular o comprar esta moneda a aquellos aquellos que les interese yo no conozco el proyecto con lo que bueno yo en principio no me interesaría pero mirar porque digo que esta moneda todavía no podemos decir que ya ha cambiado su tendencia si tiramos una línea de tendencia bajista de estos máximos mirar cómo esta moneda todavía sigue por debajo de esta línea de tendencia bajista este es el nivel de resistencia con lo que para empezar a pensar que esta moneda va a cambiar la tendencia por lo menos por lo menos tendría que empezar a romper esta línea de tendencia bajista y hasta y hasta que no confirme el rompimiento de estos máximos anteriores no podremos confirmar o esta moneda no podría confirmar que muy posiblemente este ha sido el mínimo de esta caída y que va a iniciar un nuevo movimiento al alza ustedes ven que la estructura de esta moneda todavía es bajista de máximos descendentes y mínimos descendentes la estructura sigue siendo bajista todo lo contrario de bitcoin usted ven que la estructura de bitcoin ha cambiado desde estos mínimos anteriores máximos ascendentes y mínimos ascendentes lo ven mientras que aquí todavía todavía no ha hecho ese cambio de estructura y esta moneda todavía por su comento que todavía continúa dentro de un movimiento a la baja dentro de una tendencia bajista a nivel diario podemos ver cómo es esta la resistencia importante ahora mismo en el corto plazo le tomo mirar si tiramos unimos estos mínimos algo tal que así esta moneda podría estar montando un falling wedge que es un patrón de reversión de tendencia sin embargo todavía podría incluso venir a testear una vez más esta línea de soporte en esta zona de aquí y por eso para confirmar este patrón tiene que empezar a romper esta línea de tendencia esta línea de resistencia aquí en el corto plazo el nivel de resistencia son estos mínimos anteriores estos mínimos de junio del 2022 se ven como ha venido a testear aquí intentado romper ahora mismo retrocediendo con lo que esta es la zona importante de resistencia sobre todo en el corto plazo y viéndolo aquí también a nivel diario también aquí el soporte en el cortísimo plazo importante va a ser esta zona de aquí la zona de los 0 12 50 en caso de romper este nivel podría por lo menos por lo menos ir a testear una vez más estos máximos anteriores la zona del 0 0 10 ya que aquí confirmaría aquí podría estar marcando un patrón tipo m lo ven algo tal que así rompimiento de esta parte media confirmaría el patrón y eso sería una indicación bastante bajista y por lo menos por lo menos que viniera a testear esa zona de máximos anteriores pero aquí para que esta moneda empiece a cambiar la tendencia primero que empiece a romper estos niveles de resistencia y que finalmente rompiera este nivel y empezar a marcar esos máximos ascendentes y esos mínimos ascendentes bueno es todo por hoy espero que les haya gustado la información del vídeo si ha sido así les agradecería un like like un me gusta me gusta si tú que estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito por favor suscríbete activa la campanita de las notificaciones y si no hay mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego